Hola soy el nuevo gato del rubius y he venido aquí a tomar control sobre su canal Si como lo veis a partir de ahora vais a ver solo vídeos de gatos. ¡Hala una mosca! ¡Otra mosca! ¡Otra mosca! ¡Eh! Cambio de plano ¿Qué ha pasado aquí? ¡No, no, 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 no! ¡Rubius malo! ¡Rubius malo! ¡No, no, 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 no! ¡Que quiero el canal! ¡Que quiero el canal! Venga, ya está, ya está, venga ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Que tengo que hacer un gameplay? Que tengo que hacer un gameplay, ¿vale? Luego te hago caso y esas cosas, ¿vale? Pero ahora tengo que hacer un gameplay Y no intentes quitarme mis suscriptores ¿Eh? No intentes... Eso no me gusta, Raspberry Eso no me gusta, pero bueno, yo te quiero Yo te quiero, venga, Raspberry, luego te hago caso Raspberry, Raspberry, no Gatos, ¿eh? Vamos a jugar a MacPixel Y eso era mi gato Intenta... Intenta coger el control sobre mi canal El muy... Ah, yo lo quiero, yo lo quiero Es buena persona, es buena gente Vamos a jugar a MacPixel MacPixel, ¿qué es esto? A ver Me habéis dicho que... ¿Por qué no suena? This is your first time playing this game, vale If you have any trouble, get help from pause menu Pause escape, vale, interact, esto Skip, vale Batman, presiona para empezar Batman, presiona para empezar Este hombre, se ha muerto ahora mismo Y no sé por qué A ver, vale Story mode No tengo ni puta idea de cómo jugar a esto Me lo ha recomendado un señor Llamado... ¡Hala! No, pero ¿qué haces? Pobre viejo Pobre... No entiendo nada Vale, vamos a... a jugar Chapter 1 ¿Por qué? Ah, que es como que soy bebé aquí Aquí soy adolescente Aquí ya soy... Yo, normal Y aquí ya soy viejo A ver, venga Vamos a empezar La fase de bebé No, le des una patada al bebé No hagas eso, tío No está mal Vale, venga Y tío, ¿por qué llevas gorra? Si es de noche y estás en casa Déjame en paz ¿Qué tengo que hacer? En serio No me jodas que tengo que tirarle por aquí ¡No, bebé! What the fuck? No entiendo nada, en serio A ver Un player No, no ¿Entro aquí o entro aquí? No, voy a entrar aquí No sé qué coño tengo que hacer Pero bueno Me la voy a jugar Chapter 1 Me han dicho que este es el juego más raro de... Hoy De este mes O sea, no sé qué coño... Esperadme No sé qué coño es esto No sé qué coño tengo que hacer A ver Backpixel Maquinote Vale Eh, 17 Me han dicho que tengo que desactivar una bomba No sé cómo Estoy dando patadas a la gente No sé por qué Coge ese cubo Maldita sea, cógelo Vale, coge el cubo y rellénalo con algo ¡Sí! Toma ya Y se lo bebe What the fuck? ¿Qué haces? Vale, me lo he pasado ya ¡No! Una explosión de chocolate Joder, macho No, 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 no ¿Qué tengo que hacer? Estoy dentro de un ascensor cayendo ¡Magpixel! Sí, esto es muy hardcore Hay un viejo Y seguro que tengo que coger esto Y enchupárselo en la cara ¡Viejo! ¡Cabrón! ¡No! No hagas eso, tío ¡No hagas eso, tío! ¡Magpixel! ¡Oh, Dios mío! Vale Hemos muerto todos Esto... O sea No tengo tiempo de asimilar ¿Qué coño está pasando? ¿Vale? Eh... Cojo la bomba Y ahora, ¿qué pasa? ¿Se lo meto por el culo o algo? Ah, no, tengo que controlar esto Seguro ¡Ja, ja! Gira a la izquierda, cabrón Ahora voy a cargar a todo el mundo Pfff ¡Magpixel! No sé ¿Qué coño estoy haciendo con mi vida? A ver Vale Cata, 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 cata Y ahí hay un temporizador que... Voy a dar una patada a este señor Señor No me guste que lleve palos Aquí ¡Eh! ¡No! Vale No enteré de nada Estoy encima de esto Limpiando cristales Vale No sé si lo estoy haciendo bien o mal o qué coño Pero si cojo esta araña ahora no sé qué coño va a pasar Cojo esta araña Y te la pongo en la cara Y te doy una patada de los huevos y eso no funciona Así que a lo mejor la tendré que meter aquí ¿Qué? ¿Qué coño? Magpixel Magpixel, oh yeah Magpixel, oh yeah Cojo esta bomba atómica Y métesela Por el culo, vaya, le ha dado una patada Y ha explotado todo Magpixel Magpixel en el coffee shop Otra vez, madre mía, Magpixel Otra vez, vale, ahora tendré que cambiar de nivel O le doy una Le doy una patada a la mujer esta Aborta, coño, no quiero el bebé, aborta Aborta, aborta No quiero abortar, y este hombre sí que parece que está embarazado Pero tampoco quiero abortar Vaya, vamos a ver, señor, póngame Algo ¿Qué coño? Lo acabo de atar el lazo y explota todo Claro que sí, tiene mucho sentido todo Joder, macho, no, 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 fuera Ah, que puedo hacer varias cosas en los distintos mapas No me entienden nada Vale, voy a llamar aquí al botón de No, voy a dar una patada al viejo Que creo que no se lo dice antes ¡Cabrón! Vale, no le afecta ¿Y a este? ¡Cabrón! Tampoco Y si no le da el botón ¡Ah! A la mierda del viejo Dios mío, vale, escape Vamos a probar A pixel Vale, vamos a probar Toggle fullscreen Integral scaling No me enteré nada Vamos a probar el otro nivel Ahí hay Epilepsia Chapter 1, round 2 Boomer, bomber Vale, venga Dale duro Save the day Vale, tengo que salvar el día Party Vale, hay una fiesta aquí Me lo paso bien En esta fiesta con este tío Hijo de puta afro Y le abro la cabeza Y me va a explotar ¡No! ¡No! Dios McPixel Hay un tío ahí Seguro que me quiere robar o algo El callejón Vagabundo Quiero darte Dineros A ver, hay dineros aquí en este cubo ¡Eh! ¡Fuck you! ¡Fuck you he dicho! Vale, bien Y explota todo Explota todo Claro que sí Explota todo Esto tiene mucho sentido Pon música Y tíralo al agua Tíralo al agua ¿No puedo tirarlo al agua? ¡Ah! Me tiro yo con el agua Y me electrocuto Es... Es... ¡Uh! Vale Esto... No sé qué coño Vale, se va a caer todo Esto es una bomba Pero quiero un refresco ¡Quiero un refresco, señor! ¡Nam, nam, nam! Yo no me veo así, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡No! ¿Por qué explota? ¡Packpixel! No te entiendo la mierda Vale, uso un avión Estoy en un avión No... Vale ¿Qué coño tengo que hacer? Serpiente O bomba nuclear Me voy a jugar con La serpiente ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi pierna! ¡No! Vale Y explota todo Ya le voy pillando el truco A este juego Si tocas cualquier cosa Explota Aunque Respires Si respiras Explota Da igual Señor Ahí hay algo Te voy a dar una patada aquí ¡Oh! Me ha hecho un flasheo Ahí Me ha enseñado todo el pito A ver Magpixel Esto En serio ¿Qué? Vamos a probarlo otra vez Venga El party ¡Party! Vamos Si cojo la manzana No, quiero ser DJ Quiero ser DJ Quiero ser DJ Quiero hacer tapstep Venga Vamos a hacerlo ¡Toma ya! ¡No! ¡Pum! ¡Pum! ¡No ha explotado! ¡Ah! ¿Qué tengo que hacer que no explote? ¡Joder! Vale Ya lo pillo Le, 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 le Cojo esta manzana del suelo Y te la meto por la boca Vaya No puedo ir por el culo Tampoco Vamos a meterlo aquí ¿Eh? Ha implosionado ahora mismo La... La esta Vale Vale Dos Llevo dos No se que va a pasar Si me lo paso Pero... No se A ver Venga En serio Este es el típico viejo Que te encuentras en la playa Que... Que está gris O sea, no es blanco ni es moreno, es gris Directamente Señor, nada, señora Nada, ocho segundos Fuck, tírate al agua Bien, bien Y ahora se quitará el agua Vale, no, pero lo he conseguido Lo he conseguido, bonus round Magpixel Magpixel Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Se está follando la televisión ¿Qué cojones? Dale una patada a este Cógele y méteselo al tío este Fuck yo, fuck yo, fuck yo Estoy No, no, lo siento ya No puedo seguir jugando a esto, en serio, ¿qué? Ah ¿Qué? O sea, no entiendo nada, en serio Voy a coger esto y ya está, o sea Magpixel Coge este ladrillo y tíraselo al señor este Tampoco, vale, pues Ah Explota Explota, explota Lo he conseguido Joder, macho Vamos Bomba atómica La valia No, si tiro la bomba atómica Coge la... No, pero no le... No le des una bomba atómica De comer a una serpiente, tío Eso no se hace, tío Vale, acabo de perder un punto de esos Un punto muy valioso Que no tengo ni puta idea de que para así De que... De para qué sirve Vale, venga Venga Otra vez esto, vale Voy a hacer una cosa Voy a abrir esto A la mierda No, no va a la palanca de mierda Ábrete Ábrete Ábrete, coño Vale, y si ahora le doy de comer esto Al... Ah, vale Mato al... No, pero... ¿Por qué explota? Mira, ya está Ya, lo siento No, lo siento No Tengo que pasarme esto Pero no puedo En serio, no puedo Vale, me voy a meter en el iglú Voy a ver si tiene algo de comer ¡Oh! ¡Oh! Una dinamita Coge la, es buena idea ¡Uuuh! Pues claro que sí Bueno, no sé No sé No sé ¿Qué es esto? Así que lo voy a... Voy a parar aquí No sé Otra vez, venga Mato Excel Hara que todo el mundo explote Yeah Hara que todo el mundo explote Yeah, 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 yeah Sus, sus, suscríbete Y dale a like si quieres Sus, sus, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni